Señor, que aparezca en la tierra, mi Dios, de tu gloria. ¡Gosana, gosana, y de este Espíritu! ¡Gosana, gosana, de la Santura! ¡Gosana, gosana, y de este Espíritu! 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 ¡Gosana, 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 y de este Espíritu! Amén. 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 Pues amigos estamos aquí en la capilla de Ostutla, en la iglesia, es el cuarto día de jubilee, el tercer día de jubileeo, las 40 horas que se le dedican al señor expuesto y pues bueno Ostutla está de fiesta. Y aquí ya vemos miren el río que aquella vez que venimos estaba el agua clarita hoy. Y, pues, el agua está ya achocolatada porque, pues, ya ha caído la lluvia y ya viene rebotada. Bueno, este, este, esos tutlas, señores, yo aquí para todos ustedes. Hoy me vine porque dije, tengo que ir al jubileo, al cierre del jubileo, pues, ahorita está llegando Copalillo, va a venir Tlalco, va a venir, este, Sicapa, bueno, las hermandades de las socias del Santísimo de estas comunidades. ¡Órale!